Como es de su conocimiento, nuestra visión es convertirnos en el departamento de vanguardia a nivel nacional, regional y transfronterizo. Un pilar fundamental para conseguir este objetivo es la gestión y atención de emergencias y desastres departamentales. Tenemos trazada la meta de afianzar nuestra autonomía a través del fortalecimiento de nuestro talento humano y nuestras políticas departamentales. Es bajo este precepto, las atribuciones y competencias y el mandato que nos otorgó nuestro gobernador Luis Fernando Camacho, venimos consolidando y visualizando importantes iniciativas conjuntas con la cooperación internacional. En esta ocasión, y bajo el marco de la constante coordinación con la Secretaría de Ciudad Ciudadana y la Secretaría de Sostenible y Medio Ambiente, logramos canalizar por un lado la asistencia de Russell Chalmers a través de Catalyst, un ONG canadiense que nos vino a visitar desde Canadá. El asesoramiento de la CONAF, en esta ocasión, marca el inicio de una relación constante con la hermana República de Chile en referencia a la atención de emergencias departamentales. Es necesario y perentorio coordenarnos de manera integrada y multidisciplinaria para que seamos capaces de asumir los tres tiempos que determinan un fenómeno de crisis y emergencia. En palabras simples, el antes, el durante y el después. Para esa organización integrada y multidisciplinaria, aquí tenemos la visita a los aspectos internacionales presentes. Ellos nos brindarán apoyo y guía en el fortalecimiento de nuestros equipos de primera respuesta. Apoyo y guía en el trabajo de preparación de la comunidad ante incendios forestales y urbanos. Elaboración de planes locales y de contingencias de incendios forestales. Y la investigación de causa y origen de incendios forestales para establecer planes de prevención. La gobernación tiene muchos desafíos. Estamos ante una época donde la tecnología marca y está marcando las acciones para la atención de las emergencias y también en todos los ámbitos. Como gobierno departamental, nosotros estamos apuntando a un trabajo coordinado integral. Donde se establezcan sistemas, se fortalezcan las infraestructuras, hay un trabajo coordinado con la sociedad, con las comunidades, así como también un trabajo interinstitucional con un enfoque integral. En la cual nosotros también no solamente veamos y seamos reactivos, sino trabajemos desde un punto de un análisis de riesgo, de conocer las causas, de poder comprender la dinámica de lo que se está dando en los diferentes tipos de incidentes. Es importante que nosotros veamos esa perspectiva de ese análisis para poder determinar acciones contundentes y podamos establecer sistemas y mecanismos que puedan facilitar el trabajo de todos nuestros respondedores, así como de nuestras autoridades. Estamos ante un desafío, lo cual como gobierno departamental y a la cabeza de nuestro gobernador lo vamos a asumir. Yo les pido que participemos de este conversatorio, hagamos algo dinámico para poder sacarle provecho a nuestros expertos que están acá. Esta experiencia ha sido muy provechosa, nos ha dado la oportunidad de conocer lo bien que trabaja Bolivia, Santa Cruz, el tema de emergencia y sobre todo incendios forestales. Creo que tienen gente muy competente y tienen la oportunidad de comenzar a trabajar con las comunidades antes de que se inserten a las zonas con incendios forestales. Por lo tanto, tienen que aprovechar esa oportunidad de que aún no tienen muchas comunidades dentro de estos incendios que ustedes tienen de bosque, de puro bosque. Creo que ahí está la ventana y la puerta para que ustedes puedan educar a la gente, que en un momento determinado, 10, 15 años, puedan migrar a esta zona, puedan educarse y puedan estar protegidos. En primer lugar, tanto la Cancillería de Chile como el Consulado General de Chile tienen la voluntad de aumentar los vínculos institucionales y las relaciones con Santa Cruz y obviamente con la gobernación. Y un tema que afecta a ambos países y que es de gran importancia hacia el futuro, que es la lucha contra el cambio climático y que afecta a ambos, bueno, tanto a Santa Cruz como a Chile, es el tema de los incendios forestales. Que como lo hemos visto a lo largo de esta semana con los expertos de la Corporación Nacional Forestal que nos visitan, que visitan Santa Cruz desde Chile, se va a ir multiplicando día a día por los efectos del cambio climático. Entonces, compartir esta experiencia entre ambas partes para buscar mejores soluciones a fin de buscar y encontrar la mejor manera de combatir los incendios forestales, yo creo que es una forma muy importante de cooperación. Porque eso nos permite ampliar los vínculos entre Santa Cruz y Chile y obviamente entre Bolivia y Chile en esta relación fecunda que tenemos entre ambas partes. Gracias. 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 Gracias.